Hola, muy buenas, bienvenidos a Siete Días, el espacio que dedicamos a recordar aquellos asuntos que han sido noticia la semana que ahora termina, una semana que se cerraba con el pleno en el que se debatía el presupuesto municipal para 2017. Las cuentas pasaban previamente por junta de portavoces, es uno de los temas que avanzamos en titulares. Luz verde para los presupuestos municipales de 2017 tras su debate en pleno previo paso por junta de portavoces. Se prevén unos gastos de 110 millones de euros, 2,3 millones más que en el ejercicio anterior dado que se incorpora parte de la financiación con fondos europeos del proyecto de mejora del barrio de la Caridad. Algeciras recibirá 3,2 millones de euros de la Junta de Andalucía para la puesta en marcha de planes de empleo el próximo año. Es uno de los datos del presupuesto de la Junta para 2017 que destacó el delegado del Gobierno a Andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, quien presidió en Algeciras una reunión de coordinación de delegados territoriales de la Junta en Cádiz. Algeciras se ha sumado esta semana a la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. El Ayuntamiento convocó un pleno institucional donde partidos políticos y colectivos sociales escenificaron el rechazo unánime de la sociedad hacia la violencia de género. El actor y director de cine Carlos Iglesias fue el encargado de pronunciar la conferencia inaugural de los cursos de otoño de la Universidad de Cádiz en Algeciras. Sobre las dificultades que atraviesa el cine español habló el conocido cineasta, director y protagonista de la película Un Franco, 14 pesetas, quien además impartirá uno de los talleres que se incluyen en la programación de los cursos de otoño. Los presupuestos municipales de 2017 presentados la semana pasada por el alcalde pasaron el viernes por pleno para su aprobación. Previamente eran analizados en junta de portavoces unas cuentas cuyos gastos ascienden a 110 millones de euros en los que se prioriza el gasto social y que están diseñados para poder mantener la congelación de la presión fiscal y reducir el déficit general en el ayuntamiento. Los presupuestos preven unos gastos de 110 millones de euros, 2,3 millones más que el ejercicio anterior, ya que se incorpora parte de la financiación con fondos europeos del proyecto de mejora del barrio La Caridad. También destaca, un año más, la congelación de las tasas e impuestos municipales, tras bajar los valores catastrales en Algeciras un 40%. Por otro lado, se mantienen las bonificaciones para las familias de menos recursos, como las de recogida de basura o alcantarillado. También destaca la inversión en políticas sociales de 7 millones de euros, contemplado en el presupuesto municipal. El teniente de alcalde, delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, ha destacado que los presupuestos del próximo año siguen una línea continuista de austeridad y a la vez de mejora en la calidad de los servicios públicos. Continúa con la línea que ha seguido este equipo de gobierno en los años anteriores. Una línea de trabajo que está en hacer presupuestos realistas, presupuestos austeros, presupuestos donde siempre se reduce el gasto, pero no por ello se reduce la prestación de los servicios, que día a día los estamos mejorando, y presupuestos que también contemplan una nueva congelación de las tasas y los impuestos municipales. En el capítulo de inversiones se han proyectado 9,4 millones, dos millones más que el anterior ejercicio, destacando el proyecto de reordenación del proyecto de la Avenida de la Marina, con más de 600.000 euros, el proyecto EDUSI del barrio La Caridad, 4,4 millones, mantenimiento y asfaltado de viales, 900.000 euros, pavimentación de calles en el rinconcillo o nuevos puntos de alumbrado, así como nuevas instalaciones deportivas o la mejora de la red informática del Ayuntamiento y la modernización de medios de Algesa. Se calcula que los ingresos asciendan a 120 millones de euros, lo que supone un superávit de las cuentas de 2017 de 9,9 millones de euros que irán destinados a reducir deuda, tal y como establece la ley. Además, no se van a tomar medidas complementarias a las del Plan de Ajuste de 2013 y se reduce la carga financiera del presupuesto, ya que los intereses bancarios se reduce en 916.000 euros. Otro de los temas importantes abordados por la Junta de Portavoces y que también se llevó a pleno fue el procedimiento de rescate del servicio de transporte urbano. Continúa todo según lo previsto para la municipalización definitiva del servicio. Mejorar la calidad del servicio y mantener la plantilla de trabajadores son los dos grandes objetivos que persigue el Ayuntamiento de Algeciras dentro de la hoja de ruta marcada por la municipalización del servicio de autobuses urbanos de la ciudad. Un proceso que comenzó en enero de este año con el secuestro del servicio a la empresa entonces concesionaria CTM Grupo Ruiz. Como se sabe, hace un año tomamos la medida del secuestro. Existe un interventor municipal, un administrador, pero esta medida que se tomó en enero de este mismo año 2016 necesita culminar ya con la municipalización y el rescate del servicio. Por tanto, en este pleno va la fase inicial, luego habrá un periodo de alegaciones, pero ya con una propuesta concreta del Ayuntamiento en los dos aspectos que nos parece más importante. ¿Por qué municipalizamos el servicio? Y lo municipalizamos porque de esta manera nos va a resultar más barato. Las subvenciones aprobadas en los años 2013 y 2014 demuestran una bajada del coste del servicio importante, una vez que está gestionado por los interventores municipales. Por tanto, un coste más barato, pero no por ello, o sí por ello, manteniendo todos los puestos de trabajo. Tras tomar las riendas del Ayuntamiento con la figura de un interventor municipal para la gestión del servicio, ahora comienza el procedimiento de rescate que culminará con el visto bueno del Pleno Municipal. La empresa de medios de comunicación del Ayuntamiento, Encalza, celebró el martes reunión de su Junta General para aprobar también sus presupuestos para el próximo ejercicio. La Junta General de Encalza ha dado el visto bueno al presupuesto del próximo ejercicio económico 2017 antes de que pasen por el Pleno Municipal, que se celebrará el 25 de noviembre. Encalza prevé para el próximo año unos ingresos de 1,3 millones de euros y unos gastos algo inferiores, por lo que arroja un pequeño superávit. Vuelven a ser unos presupuestos prácticamente un calco de los de los últimos cinco años, en el que reina la austeridad plena y en el que se ven pocos cambios, simplemente unas subidas en temas de personal, pero son por bajas quirúrgicas y poco más. Son unos presupuestos, como digo, muy austeros, en los que ya no se contempla el traslado a las nuevas instalaciones, pasa directamente a los presupuestos generales del Ayuntamiento, con lo cual esperemos que sea, a falta de informes de secretaría, que sea en breve cuando podamos trasladarnos y, bueno, simplemente eso, poco cambio, mucha austeridad. Por otro lado, Pérez Custodio ha destacado que la empresa está al día en el pago con la agencia tributaria y que no debe cantidad alguna en conceptos de IBI ni de IRPF. Finalmente, señaló que en este ejercicio no se contempla consignación para el traslado de la empresa a las nuevas instalaciones, ya que se ha incluido en los presupuestos generales del Ayuntamiento. Al mismo tiempo, la consejera delegada de la empresa de medios de comunicación, de la cual depende esta casa, Onda Algeciras Televisión, ha expresado su confianza en que el traslado se produzca lo antes posible. La delegación de alumbrado del Ayuntamiento está trabajando en la mejora de la iluminación exterior del acceso norte de la ciudad. Se trata de una inversión puntual de casi 11.000 euros que permitirá un ahorro anual de 4.000. Los trabajos han consistido en la sustitución de lámparas, equipos electrónicos y la limpieza de luminarias. El presupuesto del acceso norte asciende a casi 11.000 euros, incluyendo materiales y mano de obra, y el ahorro energético anual que se conseguirá con esta actuación se ha estimado en torno a unos 4.000 euros anuales. ...donde se han renovado 116 puntos de luz y en cuanto a estos puntos de luz es decir que se han cambiado tanto los equipos electrónicos como se ha procedido también a la sustitución de luminarias y la limpieza de dichas lámparas. Esto al cambiar los equipos electrónicos supone, hay que explicar que supone un ahorro energético importante, también se regula, se consigue regular el flujo lumínico para que a determinadas horas donde el tráfico rodado es menor, la intensidad lumínica baje y por supuesto pues así contribuimos de una mayor manera al ahorro. Se trata de una continuidad de los trabajos que se ha marcado el equipo de gobierno municipal en cuanto a las tareas para aminorar el cambio climático. La mejora integral de la red de iluminación de la ciudad adaptándola a la normativa vigente y mejorando con todo ello la seguridad de los ciudadanos y la estética de Algeciras. Por otro lado también repercute en una menor contaminación y en un ahorro energético y económico. El Ayuntamiento de la ciudad se ha adherido a la firma del Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía y la nueva Agenda Urbana Reunión que se celebró en Sevilla. El objetivo es conseguir la reducción en un 40% de las emisiones de CO2 y el consiguiente efecto invernadero hasta el año 2030. En su intervención, Ruy destacó la importancia de formar parte activa en este pacto en el que actualmente están adheridas más de 6.600 instituciones, de las cuales 546 son andaluzas y un total de 57 países con el objetivo de duplicar el objetivo que se propuso en el anterior pacto para el año 2020, conseguir la reducción en un 40% de las emisiones de CO2 y el consiguiente efecto invernadero hasta el 2030. Ruy también explicó que la mejora energética es una cuestión muy amplia y va mucho más allá de que el Ayuntamiento mejore el alumbrado o se renueve la flota de vehículos municipales en base a lograr una reducción del CO2 emitido a la atmósfera y se fomente el uso del transporte público, sino que las propias familias ya buscan la adecuación funcional de sus viviendas. Y también hay que tener en cuenta que la mejora energética facilita a las empresas estar en mejor posición en el mercado, puesto que de esta manera estamos fomentando un turismo sostenible. El primer pacto de alcaldes en este sentido se rubricó hace siete años. Los compromisos adquiridos por aquel entonces cambian con los avances sociales porque el tema del cambio climático y la eficiencia energética es un tema transversal. En este encuentro también estuvieron presentes los responsables de las diputaciones de las ocho provincias andaluzas, dada la importancia del mismo. Y los objetivos marcados son principalmente que a través de acciones conjuntas y coordinadas se consiga tener un sistema energético más eficiente con una notable mejora en la calidad de vida de los ciudadanos a los cuales necesariamente hay que concienciar de una nueva cultura energética que los impregne de la importancia de estas ideas. Operarios de la empresa de aguas de Algeciras y Marges han supervisado los trabajos de demolición de un puente sobre el Arroyo Cachón en la zona de la Menacha. El puente derribado lo ha llevado a cabo Grupo Alonso para mejorar el tránsito del agua en este punto. El ayuntamiento construirá una nueva pasarela. El puente derribado era una plataforma de hormigón que construyó en su día el ayuntamiento para facilitar el cruce del arroyo a los vecinos de la zona, pero que en los últimos años requería ya su demolición y sustitución por otro tipo de estructura que no entorpeciera la circulación del agua. Además, carecía ya de utilidad, ya que se habían realizado movimientos de tierra en los márgenes del arroyo para ampliar su caudal y con ello su capacidad de evacuación de aguas y evitar así inundaciones en la colonia San Miguel. Desde la Gerencia de Urbanismos está trabajando en la redacción del proyecto para la construcción del nuevo puente. El alcalde José Ignacio de la Andalucía ha destacado que el equipo de gobierno dedica un gran esfuerzo desde hace cinco años para acabar con las inundaciones en las zonas donde históricamente se producían. En el caso de la colonia San Miguel se ha hecho con la participación del grupo Alonso, propietaria de la factoría de la antigua Torras Papel y que ha cometido trabajos en las inmediaciones de las instalaciones en concreto en el arroyo Cachón. Destacan limpiezas periódicas del cauce y márgenes para facilitar que el agua fluya. La construcción de un canal de seis metros de ancho y de una nueva estación de bombeo, así como la demolición del antiguo colector y la apertura de la desembocadura del arroyo. En cuanto a la calle Jacinto Benavente, otra de las zonas que sufre inundaciones, el alcalde recuerda que en poco tiempo se van a reanudar las obras del colector y que no se ha parado de realizar actuaciones por parte de Malgesa para minimizar los riesgos. A todo ello se suma la limpieza de redes durante todo el año por todo el término municipal. Algeciras recibirá 3,2 millones de euros de la Junta de Andalucía para la puesta en marcha de planes de empleo el próximo año. Es uno de los datos del presupuesto de la Junta para 2017 que destacó el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, quien presidió el martes aquí en Algeciras una reunión de coordinación de delegados territoriales del Gobierno andaluz en la provincia. Analizan las futuras inversiones para el campo de Gibraltar que la Junta de Andalucía ha incluido en los presupuestos autonómicos de 2017. Este es el objetivo de la reunión de coordinación de delegados territoriales en la provincia celebrada esta mañana en la subdelegación de la Junta en la comarca, ubicada en Algeciras. Un encuentro que ha estado presidido por el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, y que ha contado además con la participación de su delegado de la Junta en el campo de Gibraltar, Ángel Gavino. Juntos han detallado las inversiones contempladas en las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio, para la comarca y el resto de la provincia. Destaca las políticas sociales, medidas económicas e iniciativas para fomentar el empleo. Creo que son unos magníficos presupuestos para la comarca, que siempre evidentemente faltan cosas y a uno le gustaría encontrar más cosas, pero para alguien que tiene que pintar el presupuesto, defender qué tiene que estar en el presupuesto, nos parece que está lo fundamental, que es apuestas por la educación y la igualdad, apuestas por planes de empleo que ayudan a los que menos tienen, apuestas por la sanidad y la dependencia en unos presupuestos claramente de izquierda y claramente que defienden a los que menos tienen. En materia de empleo, el campo de Gibraltar recibirá 8,8 millones de euros, de los que 3,2 millones serán para la puesta en marcha de planes de empleo en Algeciras. 500.000 euros para continuar el proyecto de reagrupación de sedes judiciales en la ciudad o 10 millones de euros para avanzar en infraestructuras educativas de la comarca. Aquí saben que está la redacción del proyecto del Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras, el nuevo IES en los barrios, la reforma del CEI Puerta del Mar también en Algeciras, la ejecución de la obra del nuevo CEI Pajarete o la continuación de las obras en el CEI Blanca de los Ríos que ya está en marcha. Al margen de estas inversiones, según los datos aportados por el delegado de la Junta en Cádiz, los ayuntamientos de la comarca recibirán 12,7 millones de euros de la patrica, participación en los ingresos de la comunidad autónoma, así como los fondos adicionales que llegarán a la provincia a través de los CITI, la iniciativa territorial integrada, 4 millones para proyectos ya definidos en el campo de Gibraltar y otros 50 millones que afectan al desarrollo de la comarca. Por cierto, que el delegado del Gobierno en Cádiz ha anunciado que ya han concluido las obras de la segunda conducción de agua potable en Algeciras, que une la estación de tratamiento de agua del Cañuelo con el Depósito de los Pinos, una obra que ha contado con un presupuesto de 6,4 millones de euros y que garantiza el suministro de agua potable a la ciudad. Hasta ahora saben que los barrios de Algeciras se nutría su mayor parte por un caudal de una tubería que se llamaba una tubería forzada, así se conocía, que era una tubería de hormigón armado con una camisa de chapa que tenía muchos años, que estaba muy deteriorada y que tenía averías constantes y permanentes y que ponía en riesgo en muchos casos el suministro, fundamentalmente en la época estival. Con esta nueva tubería garantizamos el suministro de agua y la tubería forzada, la que actualmente estaba en funcionamiento, pues se deja de reserva para cuando hiciera falta en algún momento. Queda un pequeño tramo adicional que va a estar terminado en el plazo de un mes y por tanto nos parece una magnífica noticia. La semana arrancaba con una nueva polémica en torno a Gibraltar tras el incidente ocurrido en aguas que rodean el Peñón cuando un barco de la Armada Británica disparó bengalas hacia la embarcación científica española Ángeles Albariño, que se encontraba en la zona estudiando la morfología y dinámica sedimentaria del Cañón de Algeciras. Ante este nuevo incidente, España anunciaba su protesta formal ante Reino Unido por la interferencia de una embarcación de la Royal Navy en aguas que España considera suyas. Desarticulada, una organización que introducía droga en España con destino a Libia y Egipto, diversificando su modus operandi con pases de drogas en dobles fondos en vehículos y por mar. Tenían una nave aquí en Algeciras en la que se preparaban las embarcaciones neumáticas. La operación se ha saldado con 25 detenidos y más de 5 toneladas de hachís intervenidas. Fruto del análisis operativo de las investigaciones se obtuvieron indicios de la magnitud de esta organización, con células asentadas tanto en Melilla como en Málaga, Lorca, Alicante y en Algeciras. Contaban con ramificaciones que se encargaban de la gestión logística, adquisición y preparación de embarcaciones, almacenaje y distribución de la droga, tanto en España como en diversos países de Europa, principalmente Francia y Alemania. Contaban con dos tipos de procedimiento. El primero, en dobles fondos de vehículos que traían de Europa a Melilla. El segundo y más importante era la adquisición de barcos nodrizas, para lo cual primero constituían una empresa pantalla, ponían a personas al frente y documentaban los barcos legalmente para no levantar sospechas. Posteriormente realizaban modificaciones en los tanques de combustible para poder hacerse a la mar en grandes travesías. De esta forma se hacían a la mar y realizaban el transbordo de la droga desde embarcaciones menores a las nodrizas en aguas internacionales de Argelia, con grandes medidas de seguridad. De noche y una vez cargadas, se dirigían con la droga a Libia y Egipto, destino final donde podían cuadruplicar el beneficio. Esta operación conjunta de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera se ha saldado con la detención y puesta a disposición judicial de 25 personas, entre ellas los líderes de la organización. Además, se han intervenido más de 5 toneladas y media de hachís, numerosos vehículos, un velero, una embarcación de recreo y 5 embarcaciones neumáticas, 3 armas cortas, municionadas, dinero en efectivo, teléfonos, ordenadores y abundante documentación. Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria, con la colaboración de la ADA estadounidense, han desmantelado también un grupo organizado que introducía estupefacientes y se han incautado de 100 kilos de cocaína en las proximidades del puerto de Algeciras. La droga llegó a España mediante el método conocido como gancho ciego, camuflada en cuatro mochilas ocultas en el interior de un contenedor. Las investigaciones comenzaron el pasado mes de junio con la vigilancia de personas encargadas de organizar la llegada de la droga a España que residían en la provincia de Cádiz. La red, al parecer, utilizaba el método conocido como rip-off. Los investigadores pudieron contestar que estaban preparando la llegada de dos ganchos ciegos en varios contenedores marítimos en los que venían ocultas cuatro mochilas cargadas de droga. La droga de los dos contenedores iba a ser recibida por dos de los arrestados que seguidamente los entregarían a una tercera persona que se encargaría de trasladarla lejos del puerto de Algeciras. Fruto de las investigaciones, los agentes han logrado finalmente incautar total 100 kilos de cocaína, además de ocho teléfonos móviles, un reloj de alta gama, así como varios vehículos. La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central de Estupefacientes del Audico de Algeciras, conjuntamente con el Servicio de Vigilancia Aduanera y con la colaboración de la DEA estadounidense. Agentes de la Policía Nacional han esclarecido las circunstancias que rodearon la muerte de un hombre de 56 años de origen marroquí con residencia en España que fue trasladado el pasado 16 de noviembre hasta el Hospital Punta Europa de Algeciras. Si recuerdan el caso que les contábamos en nuestros informativos, un coche llegó a la puerta del hospital y sacó, sin bajarse, a otra persona antes de volver a emprender la marcha. Efectivos sanitarios se acercaron entonces hasta las puertas de urgencias para atenderlo, sin que pudieran hacer nada por salvar su vida. Pues bien, en la autosia realizada al cadáver se hallaron 135 bellotas de hachís. El pasado 16 de noviembre la Sala Operativa del 091 recibió una llamada desde el Servicio de Urgencia del Hospital Punta Europa comunicando que una persona cuya identidad se desconocía había ingresado en parada cardiorrespiratoria. Los servicios médicos que atendieron al paciente explicaron a los policías que las maniobras de reanimación cardiopulmonar resultaron infructuosas puesto que ya había fallecido antes de la entrada de urgencia. Los sanitarios, tras certificar el fallecimiento del paciente, intentaron localizar sin éxito a la persona que habían trasladado al paciente hasta el hospital en un vehículo. La autosia realizada al cadáver del hombre, de origen marroquil de 56 años y con residencia en España, desveló que en el interior de su cuerpo llevaba 135 bellotas de hachís. La Policía Nacional inició una investigación para esclarecer los hechos y descubrir la identidad de la persona que trasladó al fallecido hasta el centro hospitalario. Fruto de las gestiones realizadas se descubrió la identidad de esta persona, que fue localizada y citada para que compareciera en calidad de testigo en la comisaría de Algeciras. En su declaración, el hombre de 42 años contó que tenía amistad con el fallecido. Lo conocía de la venta de chatarra en Marruecos y ambos habían viajado desde Sevilla, donde residían hasta Algeciras, en el vehículo del fallecido. Durante el viaje, su amigo se encontró indispuesto y lo trasladó hasta el Hospital Punto Europa de Algeciras y allí, según dijo, abrumado por la noticia de la muerte, abandonó el lugar sin dar explicaciones. La investigación ha sido llevada a cabo por el grupo primero de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos, adscritos a la Brigada de Policía Judicial y destinados a la Comisaría de Algeciras. Un total de 12 personas resultaron heridas en una colisión múltiple registrada el miércoles en la A7 a su paso por Algeciras. El accidente se produjo después de que un camión volcara a primera hora de la mañana. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el accidente ha ocurrido a las 8 de la mañana en el kilómetro 107. Un camión ha volcado en el margen derecho de la autovía de la A7 a su paso por Algeciras. Minutos después han llegado agentes de la Guardia Civil, efectivos de bomberos y los servicios sanitarios. El conductor del camión quedaba atrapado en el interior, por lo que los bomberos tuvieron que sacarlo del vehículo. Posteriormente los servicios de emergencia lo han trasladado al Hospital Punta Europa de Algeciras, donde ha sido atendido de las heridas leves ocasionadas al volcar el camión. Tras el accidente se ha registrado en este mismo punto de la autovía una colisión múltiple con varios heridos leves. Al menos 12 personas han sido atendidas en el Hospital Punta Europa, donde a lo largo de la mañana han recibido el alto hospital área. Un accidente que se producía en la semana en la que se celebraba precisamente el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Los alumnos del Colegio Salesianos organizaron un acto en el que participaron también autoridades y que sirvió para, además de tener muy presentes a las víctimas, insistir en un mensaje de concienciación para formar peatones y conductores responsables. Cada año los accidentes de tráfico se cobran la vida de casi 1.200.000 personas en el mundo y causan lesiones a más de 50 millones, a menudo con secuelas permanentes. Además, detrás de cada una de las víctimas directas se encuentran todas aquellas personas del entorno familiar, laboral y personal, que también son víctimas de los accidentes. En España una persona fallece cada cinco horas por este motivo. Para no olvidar esta realidad se celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, una jornada que han recordado los alumnos del Colegio Salesianos junto a autoridades, entre ellas el alcalde y la fiscal coordinadora de seguridad vial, acompañados de mandos policiales y responsables de tráfico, así como por la presidenta de la asociación Reconducete. Es precisamente la protección a las víctimas la prioridad de las instituciones, a la vez que se trabaja en la efectividad de las condenas de los causantes de accidentes, pero sobre todo en la prevención de siniestros. Queremos realzar el tema de las víctimas, hacer que ese colectivo que es más vulnerable, que está en desigualdad sobre otros ciudadanos, pues que tengan también todos sus derechos, que se les proteja y bueno, también poner de manifiesto que creo que es muy importante actos como el de hoy, con un colectivo como esta gente tan joven que hemos tenido, los estudiantes, menores, para concienciarlos, son un valor para el futuro y creemos que iniciando y fomentando la educación vial desde edades tempranas, pues se puede luchar mucho en esa represión del delito, que al final por parte de la Fiscalía también se pretende que se disminuya los accidentes de tráfico, pero también el delito en el ámbito de la seguridad vial. Actividades para sensibilizar a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes, se hacen por tanto imprescindibles para lograr una mayor concienciación de la importancia de ser responsables en la carretera. Y lo fundamental, que la sociedad española está cambiando, se está concienciando y se está comprometiendo cada vez más por ser un peatón seguro, que no se distrae, por ser un ciclista que utiliza los cascos, por ser un motorista que guarda las medidas de seguridad y también su autoprotección, y cuando somos usuarios como conductores, teniendo cuidado, pero cuando somos usuarios de los vehículos, poniendo la protección. Tras las palabras de las autoridades, se ha proyectado un vídeo que con la canción se le apagó la luz de Alejandro Sanz, ha recopilado imágenes de accidentes. Por último, los alumnos han salido al patio para protagonizar una suelta de globos en memoria de las víctimas. Algeciras también se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Asamblea General de Naciones Unidas estableció esta efeméride hace 17 años, que declaró el 25 de noviembre Jornada Mundial de Concienciación y Sensibilización contra esta lacra social. El Ayuntamiento convocó a grupos políticos y colectivos sociales en un acto institucional celebrado un día antes, el jueves. Con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, se ha abierto el acto institucional al que se ha referido como un gesto más que aportar al amplio mecanismo existente que la legislación en coordinación con las instituciones y organizaciones no gubernamentales para la lucha contra la violencia de género tiene en marcha. Un año más nos damos cita en este emblemático e histórico salón de plenos que albergó grandes e importantes acontecimientos y hoy, como queremos también, quiere ser testigo de este acto institucional donde todos, dejando a un lado diferencias, mostramos lo más importante, lo que nos une, que es nuestro compromiso en la lucha, entre otras, contra la violencia de género, se llama hombre o mujer la víctima, con el único objetivo de parar ya esta terrible lacra. Todos los que somos sensatos, todos los sensatos, es decir, la inmensa mayoría de la población, con las leyes en la mano y siempre del lado de la justicia, estamos ganando grandes e importantes batallas para todos, pero sin lugar a dudas esta nos queda todavía mucho por lograr. No podemos, ni debemos, ni queremos que quienes de manera irracional se convierten en agresores, aprovechando su superioridad física o a veces psíquica, queden impunes y pasen desapercibidos entre los demás. A continuación se ha proyectado en el salón de plenos el vídeo, y si fuera contigo, del autor Fabio Barralé, incluido en la campaña de sensibilización que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Algeciras y que se proyectará mañana viernes a la misma hora, a las 8 de la tarde, en pubs y cafés del centro de la ciudad. La delegada de Igualdad y Bienestar Social ha dado lectura al manifiesto oficial del Ayuntamiento de Algeciras con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que resalta, entre esos aspectos, la cercanía de la Administración local a la ciudadanía para obtener mejores resultados en la lucha contra esta lacra social. Desde este Ayuntamiento manifestamos nuestro compromiso para hacer visible la realidad y gravedad de la violencia contra las mujeres, considerar la violencia machista una cuestión que afecta a la sociedad en su conjunto, de la que todos somos responsables, expresar y manifestar públicamente nuestro rechazo y condena a la violencia contra las mujeres, promover y apoyar las iniciativas de concienciación y prevención de violencia de género que se produzcan en la sociedad y apoyar un pacto de Estado para la erradicación de la violencia de género. La violencia no es solo matar a otro, hay violencia cuando usamos una palabra de migrante, cuando hacemos esto para despreciar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo, la violencia es mucho más sutil, mucho más profunda. El manifiesto oficial ha sido firmado por representantes de las formaciones políticas de la Corporación Municipal, representantes del protocolo de actuación de violencia contra mujeres, el fiscal de violencia de género, trabajadoras sociales del hospital y centros de salud, así como integrantes de la Policía Local Nacional, Guardia Civil, Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía, Punto de Encuentro, Colegio Provincial de Abogados de Cádiz, Libesias, Asociaciones de Mujeres y Representantes de los Medios de Comunicación. Y el mismo día 25, el viernes, era la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken, la que celebraba también un acto para mostrar el rechazo de la sociedad a la violencia de género, un acto al que también se sumaron representantes de la corporación. En lo que va de año, 40 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas, un problema que sufren también los hijos, que en numerosas ocasiones son también asesinados. Desde que en 2003 se comenzara a analizar la violencia de género, más de 800 mujeres han muerto a manos de sus parejas o compañeros sentimentales. Desde entonces se trata de erradicar esta lacra social desde las administraciones y colectivos sociales, sin que hasta el momento haya dado los frutos esperados. Se trata de la manifestación más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres. No se nos debe tratar como cifras, ni como estadísticas realmente, son vidas, vidas arrancadas, vidas, son ilusiones que se apagan, son risas que nos arrebatan por el simple hecho de ser mujer. Es la mayor desigualdad que sufrimos las mujeres en pleno siglo XXI, que es la violencia de género. Se considera y creo que debe setarse como un terrorismo machista. No hay que olvidar que también son muchos los niños víctimas de los malos tratos, que pierden la vida en estos casos de violencia en el núcleo familiar. Las víctimas no solo son ellas y siguen siendo ellas, sino también los hijos que tienen a sus cargos, esos menores y esas menores que no tienen por qué padecer ni presenciar ningún acto de violencia en el seno de la familia, de puertas hacia adentro. Ellos también y ellas son víctimas también y la verdad es que son cosas que no deberían estar pasando, tenemos que ser conscientes los mayores, que los menores no tienen culpa de esto y deberíamos de saber solucionar cualquier tipo de problemas sin presencia de menores. La violencia machista es el símbolo más brutal de la desigualdad en la sociedad en la que vivimos. Desde hace unos años se viene alertando del incremento de la violencia de género entre adolescentes. Por eso es tan importante educar en igualdad para evitar este tipo de casos. Precisamente al acto organizado contra la violencia de género se han unido numerosos estudiantes del Instituto Cursal. Sigue existiendo muchas mujeres víctimas, muchas mujeres que no siguen dando el paso y muchos chicos adolescentes, chicas adolescentes que están siendo actualmente ya víctimas de violencia de género. Creo que hay un retroceso, por lo tanto es importante, me parece importante que en esta convocatoria haya habido mucha gente joven porque debemos de concienciarnos todos y todas, es cosa de toda la ciudadanía, que esto es una lacra social y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena y trabajar en ello. La violencia de género es un problema de toda la sociedad y en la que es muy importante la implicación de los hombres que también han querido lanzar un mensaje a la sociedad para erradicar esta lacra. Comentar la participación de los hombres en actividades diseñadas para promover la igualdad real y efectiva, respaldar las medidas, las actividades que persigan una igualdad real y efectiva, reforzar otros modelos de personas y valores que deseamos para nuestra sociedad, continuar trabajando por una igualdad real y efectiva. Tenemos que cambiar todos los perjuicios que tenemos arraigados y crear sociedades inclusivas porque todos y todas somos protagonistas contra la violencia de género, digamos bien fuerte, no ante la violencia masista. La defensa de la igualdad de género también se trasladó al Instituto Baelo Claudia a través de una charla que ofreció la delegada municipal de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, informó a los jóvenes de todas las herramientas del Ayuntamiento para combatir la violencia de género. En la charla informativa ha participado la teniente alcalde delegada de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Valqueciras, Paula Conesa, junto a docentes del Instituto Baelo Claudia. En ella la responsable municipal ha explicado los servicios municipales destinados dentro del área que dirige a la atención de víctimas de malos tratos, como es el caso del Centro Municipal de Información a la Mujer. Allí se les explica a las mujeres maltratadas todos los medios que tienen a su alcance para denunciar y encontrar protección frente a los maltratadores. Dentro de los actos de concienciación por la conmemoración del 25 de noviembre hemos querido traer hoy unas charlas a estos chicos que tienen una edad descomprendida entre 15 y 16 años para que sepan el trabajo que se hace desde el Ayuntamiento. Sabemos que desde el centro han estado trabajando el tema de la violencia que es un centro que está muy actualizado y en el día a día vienen trabajando con los chavales y bueno lo que queríamos era que también supieran la visión de cómo trabajamos desde las administraciones públicas. El Instituto de Enseñanza Secundaria Baelo Claudia es un centro de referencia a la hora de trabajar en la concienciación de los jóvenes en las aulas. Durante todos estos años hemos ido mejorando, la administración también está poniendo su granito de arena, nos convocan, nos convocan a sesiones, cada año esto va mejorando. Agradecer a Paula que venga a darnos esa charla en nombre del Ayuntamiento, a los alumnos que en este curso concreto van a ser los de cuarto de la ESO. Simplemente decir que aquí llevamos el tema de la igualdad y de la novivencia se lleva a cabo a través de la coordinadora, que es Maripepa, que es la que se encarga de coordinar todo el trabajo que hacemos con los alumnos, todo el profesorado que está implicado en ello. En total alrededor de 400 alumnos reciben formación permanente en materia de igualdad de género en ese centro educativo algecireño. También la ONCE se sumaba a esta jornada y presentaba en Algeciras su campaña de movilización contra la violencia de género. 11 sorteos con más de 60 millones de cupones durante este mes, con mensajes para que las víctimas sientan el apoyo de la sociedad, reaccionen y conozcan los medios que las administraciones ponen a su alcance para hacer frente a este grave problema. Con esa iniciativa, la ONCE quiere sumarse a la lucha contra la violencia de género, en especial la de la mujer discapacitada que sufre una doble discriminación debido a que en ocasiones tiene mayor grado de dependencia. En la presentación de la campaña en Algeciras, los trabajadores han leído algunos de los mensajes que aparecen estos días en los cupones como el 016 te escucha, tu llamada salva vidas, frente a la violencia de género y salida o el de hoy, sin dudas. Posteriormente han pinchado unos globos rojos para hacer oír con fuerza su compromiso a favor de las víctimas y en contra de la violencia. Día tras día, mujeres de todo el territorio español sufren la marginación, la indiferencia, violan sus derechos, terrorismo que no debe dejarnos impasibles ni mirar hacia otro lado. El compromiso de este Consejo Territorial es permanecer cerca de todas las mujeres que puedan sufrir este maltrato y especialmente de las mujeres con discapacidad, que son más vulnerables. Basta ya y tiene salida y salida. Nos encontramos en una semana muy intensa de trabajo, una semana en la que se van a desarrollar numerosos actos, pero es una semana que no es de celebración, es de reivindicación, como bien han hecho hoy con este gesto de explotar los globos y esta dedicatoria que se va a hacer con este cupón a las mujeres víctimas de género, si es verdad que, de cierto modo, animamos a que vean que hay salida, que hay mucha gente detrás, no solamente en las instituciones, los juzgados, en las fuerzas de seguridad, sino en todo lo que es el tejido asociativo para que vean que no están solas. Plantándole cara a toda forma de violencia contra la mujer. Y lo hacemos con nuestro ser más querido, el cupón de la ONCE, ese poderoso instrumento de transformación social que hoy se erige como un arma de construcción masiva, un medio de concienciación y sensibilización que quiere llegar a todos los rincones de este país a través, nada menos, que de 60 millones de mensajes en ONCE, sorteos a lo largo de este mes de noviembre. 60 millones de cupones de solidaridad, de cariño, de comprensión, de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género. Desde la ONCE es que ir a insistir en esta campaña y con estos 60 millones de cupones y mensajes en que hay salida a la violencia de género, que todos debemos actuar para erradicarla y que es fundamental la ayuda del entorno para que se dé el paso, se denuncie y se activen los mecanismos necesarios para acabar con el maltrato. El actor y director de cine Carlos Iglesias fue el encargado de pronunciar la conferencia inaugural de los cursos de otoño de la Universidad de Cádiz en Algeciras. Sobre las dificultades que atraviesa el cine español habló el conocido cineasta, director y protagonista de la película Un franco 14 pesetas, quien además impartirá uno de los talleres que se incluyen en la programación de los cursos que alcanzan su edición número 21. Venturas y desventuras de un actor español es el título con el que se presentaba la conferencia inaugural de los cursos de otoño de la mano del actor, guionista y director de cine Carlos Iglesias. Y fueron más las desventuras las que recogió en su discurso el carismático actor quien lanzó un mensaje desesperado sobre la situación que atraviesa el cine en nuestro país. Aunque no faltaron las notas de ese humor que le caracteriza, Carlos Iglesias se puso serio para hablar de las dificultades de financiación que tiene el sector en el que sólo el 8% de los actores puede vivir del oficio. Su gran suerte ha sido precisamente esa, vivir de una profesión en la que se hizo especialmente conocido por su papel de Benito en la serie Manos a la obra y en el plano de la dirección por su película Un franco 14 pesetas. Pero aún sintiéndose un afortunado dibujó un panorama desolador en un país en el que, tal y como destacó, se destinan 33 millones de euros al cine frente a otros, como Francia, en los que las ayudas superan los 664 millones. Tiempos complicados que hacen que sacar una película adelante sea prácticamente imposible. Yo llevo, después de tener tres coproductores, tres países coproductores como es Alemania, Italia y Suiza, que han pasado ya mi guión por sus ministerios y sus televisiones y todos me lo han aprobado, todavía, después de un año y medio, no he conseguido levantar la película porque no tengo ningún apoyo de mi propio país. Y Un franco 14 pesetas fue la película más vista desde que existe el programa Versión Española en Televisión Española. Eso me ocurre a mí. Imaginaros lo que es gente que no sea conocida, que no tenga nombre o que no tenga un sitio de donde contar este discurso. Es brutal. Yo creo que no hay otro oficio en este país que tenga un porcentaje tan grande de parados, pero gente que está pasando a absoluta necesidad. Carlos Iglesias fue el invitado de honor en la apertura de los cursos en los que volverá a participar para impartir un taller de cine incluido en el programa. Se centrará entonces en el papel del director frente al trabajo del actor. El suyo será uno de los dos talleres que se ofertan junto a los cuatro seminarios que se desarrollarán hasta el 2 de diciembre en Algeciras para trasladarse después a la subsede de Tetuam. Temáticas que van desde la biología, la ingeniería, pasando por la historia o la justicia, centran este año los cursos en los que de nuevo Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de Algeciras van de la mano. Estos cursos de otoño que hoy inauguramos van a permitir que conozcamos además de nuestra historia pues la justicia del mar, el cine, el baile flamenco, así como la rehabilitación energética e industria agroalimentaria. En definitiva, estos cursos de otoño llevan 21 años siendo una verídica simbiosis de cultura que favorece a los universitarios algecireños y hace que se acerquen a otros saberes más allá de ese currículum oficial pero también en muchas ocasiones ha permitido que estos saberes vean la luz. La Universidad de Cádiz mantiene un año más el compromiso con el conocimiento y la divulgación a través de un programa formativo que refuerza los lazos entre la universidad y el campo de Gibraltar. La Universidad de Cádiz lleva ya 21 años comprometida con este programa estacional divulgando la ciencia, la cultura y la técnica mediante un formato más relajado y abierto que las enseñanzas regladas que es a lo que estamos acostumbrados. Esto propicia un mayor acercamiento de la universidad a toda la sociedad permitiendo además proyectar la visión que ésta tiene en determinados temas pero lo genuino de estos cursos es la relación estrecha y enriquecedora que se establece entre profesorado universitario profesionales de distinto ámbito del saber alumnado de nuestro centro universitario y ciudadano en general. Esta semana se celebran los seminarios La Algeciras Cristiana desde la conquista a su destrucción y el baile flamenco viaje a las emociones. La semana que viene será el turno de los cursos sobre perspectivas jurídicas del mar y rehabilitación energética de edificios. Ya al otro lado del estrecho tendrán lugar los cursos los 20 y 21 de diciembre será el seminario sobre la industria agroalimentaria. Algeciras ha sido escenario esta semana del primer encuentro internacional de investigadores del campus tecnológico. Científicos de reconocido prestigio han profundizado en el reto que supone la gestión del cambio ambiental. En total 11 conferencias acompañadas de mesa redonda se desarrollan entre hoy y mañana en el edificio Imas de Masí de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras situado en la avenida Capitán Montañón. La primera de las jornadas hoy sirve para la exposición de proyectos de investigación y discusión de resultados. Trabajos que ofrecen diferentes puntos de vista a nivel científico de cómo hay que afrontar el cambio climático. Políticas en materia de medio ambiente, el marco legal para la gestión de los recursos o las infraestructuras son algunos de los temas de las ponencias. Para nosotros es un auténtico lujo acogerlos en otra prueba más de que el campo de Gibraltar es una zona, es una comarca que se preocupa por la ciencia y por la formación de nuestros jóvenes en la investigación. Como les digo, Algeciras se construye a sí misma y el campo de Gibraltar se construye a sí mismo en torno a la ciencia y lo hace gracias a la apuesta esa sinérgica de muchas instituciones, esa sinergia que se hace unos con otros y personas como la Junta de Andalucía, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la Universidad de Cádiz, la Fundación Campus Tecnológico, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras o el propio Ayuntamiento de Algeciras pues tienen muy claro. Encuentro científico, pues esta reunión, esta conferencia, este taller, llamémosle como le queramos, jornada, pues supone una posibilidad, una oportunidad de encuentro, de debate, el debate es muy importante en ciencia, como bien se sabe, es la fuente de las buenas ideas, de los avances y, bueno, también tengo que decir que con esta reunión pues propiciamos esto y desde luego caminamos hacia el cumplimiento de los fines fundacionales de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, entre los cuales está la dinamización de la investigación. Estas jornadas cuentan con la participación de investigadores del ámbito nacional e internacional procedentes de las universidades de Granada, Cádiz, Oxford y Southampton. Estas jornadas de divulgación tratan un tema fundamental en el mundo actual y en los desafíos científicos que como muy bien ha indicado el presidente de la Fundación y director general de investigación de la Junta de Andalucía es una de las temáticas prioritarias en Europa, no solo en Europa, también en las estrategias tipo RIS III para Andalucía y también dentro de lo que es el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación que es el cambio global y los enfoques que se pueden realizar para predecir sus efectos. Lo que vamos a hacer durante estos dos días es exponeros a todos los que estamos aquí a ideas que a lo mejor en nuestro ámbito de investigación se toman como norma común, como una práctica común pero no son ni mucho menos, os puedo decir por ejemplo las ideas que se están barajando ahora en la Universidad de Oxford cómo afrontan los problemas tan complejos como cuál es el desarrollo de infraestructura a nivel nacional en toda Inglaterra, cómo están planificando las inversiones, es increíble, la escala a la que están intentando resolver los problemas es impresionante. Entonces lo que quiero es que ellos nos traigan esa aproximación sistémica que ellos toman como norma común, que la compartan con vosotros para que veáis cómo la ciencia está realmente contribuyendo a resolver problemas muy complejos. Este primer encuentro de investigadores del Campus Tecnológico de Algeciras nace con vocación de continuidad en el tiempo, un foro de intercambio de experiencias, estudios y debate que pone la ciencia al servicio de la sociedad. El actor y escritor Pablo Pineda presentó en Algeciras su obra Niños con necesidades especiales manual para padres. Pineda firmó ejemplares de un libro que según el propio autor ha escrito para ayudar a los padres y niños con capacidades especiales a que afronten la vida sin miedo y sin complejos. Pablo Pineda que aborda en su obra temas como el papel de la familia, la escolarización o la inserción laboral se ha basado en su propia experiencia personal ya que fue la primera persona con síndrome de Down en obtener un título universitario en Europa. A finales de la década de los 90 se graduó en magisterio en educación especial y posteriormente siguió sus estudios en psicopedagogía. En 2009 Pineda trabajó también como protagonista de la película Yo también que le valió la concha de plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián en 2009 y la nominación Actor Revelación en los Premios Goya de 2010. El jurado de los premios al valor social de Cepsa en el campo de Gibraltar ha seleccionado los proyectos presentados por seis entidades de la comarca. Son los premiados tras valorar las 41 iniciativas que concurrían a los premios. Los galardonados son la Asociación de Padres y Personas con Discapacidad Intelectual de Algeciras APADIS la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica FEGADIS la Asociación de Esclerosis Múltiple Edad Dorada la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Senil y la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Sobre el proyecto de la Asociación de Apadis han explicado que consiste en un aula verde un centro de emprendimiento social con diversas líneas de negocio venta de hortalizas plantas conservas venta de productos reciclados y visitas guiadas a un aula verde con ello se persigue la interacción laboral del colectivo. En cuanto al proyecto de FEGADIS consiste en la piscina Si Puedo es un servicio de hidroterapia para personas con discapacidad. Por su parte la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar podrá adquirir una plataforma elevadora nueva para el vehículo adaptado. La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental AFEMEN organizará un taller ocupacional de informática para los usuarios gracias a este premio. El jurado ha seleccionado también otros dos proyectos como candidatos al Premio Especial del Empleado. Se trata de los presentados por el Nuevo Hogar Betania y Aires la Asociación Adolescencia e Infancia en Riesgo de Exclusión Social. Desde CEPSAN ha agradecido a los miembros del jurado su experiencia y valiosa aportación a los premios al valor social y a los empleados que son los padrinos solidarios que acercan proyectos sociales de la comarca hasta la empresa a través de estos premios al valor social. El Comité Ciudadano Anticida del Campo de Gibraltar ha realizado una serie de actividades con motivo de la Semana Europea de la Prueba del VIH y Hepatitis y del Día Mundial del Sida que se conmemorará el próximo 1 de diciembre. El lunes se instala una mesa informativa en el Ambulatorio Menéndez Tolosa. La Semana Europea de la Prueba del VIH y Hepatitis se conmemora entre los días 18 y 25 de noviembre. El objetivo concienciar a la población sobre la importancia de detectar a tiempo enfermedades de transmisión sexual. Desde la entidad insisten en que debe crecer la conciencia y el conocimiento sobre estas enfermedades, sobre todo en la población joven. La campaña europea lo que intenta es llegar al plan que hay para el 2020 de que el VIH pues ya digamos no... todas las campañas de prevención hayan actuado para que las personas ya no haya la transmisión que sigue habiendo, que parecía que había descendido pero estamos viendo que está habiendo un repunte. Las pruebas de detección de las denominadas enfermedades de transmisión sexual se realizan con una pequeña punción en sangre o saliva. Todo ello lo pueden hacer de una manera fácil, rápida y confidencial dirigiéndose al Comité Ciudadano Anticida del Campo de Gibraltar o solicitándolo en su centro de salud. La prueba es rápida, es sencilla, es indoloro, es gratis y además asegura que porque se supone que un 30% de las personas que están afectadas no lo saben si no se han hecho la prueba nunca. Sabemos que el VIH puede no dar síntomas hasta que pasen tres o cuatro años por lo tanto si no te has hecho la prueba ante una conducta de riesgo que haya tenido pues tú sigues transmitiéndolo. Por lo tanto cualquier persona que haya hecho una conducta de riesgo que sabemos cómo son sino que llamen a la asociación nuestra al Comité Anticida se las decimos pues es importantísimo que se haga la prueba. Además de la prueba desde el Comité Anticida hacen hincapié en la importancia de la prevención mediante el uso del preservativo. La campaña se desarrolla en horario de mañana hoy en el Centro de Salud Menéndez Tolosa de Algeciras mañana y el miércoles 22 y 23 de noviembre en la línea de la Concepción en el Centro de Salud de Poniente y en La Velada respectivamente. La campaña concluirá con una charla de concienciación el viernes 25 en Manilva y el 28 de noviembre con la instalación de otro stand informativo en la línea. Además hay previstas charlas tanto en el Palacio de Congresos de la Línea como en la Comunidad Terapéutica Manantial y en la Facultad de Enfermería en Algeciras. El Belén Viviente de Pelayo abrirá sus puertas el próximo 3 de diciembre. Alrededor de 300 personas participarán en la recreación que cuenta con novedades entre otras un puesto de migas la escuela infantil o un castañero solidario. El alcalde ofrecía el jueves más detalles junto a los organizadores de esta cita con la que arranca la Navidad en la ciudad. El alcalde de Algeciras Josina Zalanda Luce ha presentado hoy la octava edición del Belén de Pelayo junto a miembros del equipo de gobierno y la presidenta de la asociación de vecinos de esta barriada algecireña Maribel Oliva. Según la Andaluz ya está prácticamente todo listo para que los algecireños puedan disfrutar a partir del 3 de diciembre de este gran montaje que realizan los vecinos de Pelayo que este año contará con 300 figurantes. Agradeció su labor y la de los trabajadores del ayuntamiento que se vuelcan con la celebración como policía local protección civil turismo parques y jardines feria y fiestas comunicación e imagen alumbrado o limpieza. Ha sido necesario como les digo un trabajo intenso por parte de muchos ciudadanos anónimos muchos ciudadanos anónimos muchos colectivos en primer lugar como la asociación de vecinos de Pelayo que ha conseguido sumar casi 300 figurantes 300 personas que van a dedicar su tiempo su esfuerzo y sus recursos y sus mejores sonrisas para que luzca ese Belén como hace 2000 años. Esta edición trae importantes novedades como un puesto de migas escuela infantil cigüeñas en el Belén viviente o un puesto de cetrería además vuelven a tener un fin solidario. Y ahí nosotros vivimos la Navidad juntos y aparte nos esforzamos para que ningún arricileño tenga en estos momentos necesidad de que todo lo que cojamos nos volcamos en el Padre Curruiseira el año pasado también ayudamos a los abuelos del asilo de San José. Es un placer para nosotros ayudarte que hemos intentado no solo con el cártel sino cambiando los hermanaques este año no sé ayudaros un poco en los recursos que tenemos y que bueno que nos vemos el sábado día 3 que sí es verdad que ese es el día que se inaugura pero nosotros lo inauguraremos por la mañana con los vecinos de Pelayo como todos los años. El Belén de Pelayo es una de las actividades grandes que tiene la Navidad que como siempre la delegación está bajo tus órdenes para lo que Maribel necesite invitar a todo el mundo a que vaya porque la verdad es que merece la pena. Hay más de 15 colegios que han realizado sus peticiones y animar al resto que lo hagan porque es una forma más como de inculcar a los pequeños nuestras tradiciones y que más bonito que la tradición de la Navidad. El Belén viviente de Pelayo abrirá sus puertas los días 4, 6, 8, 11 y 18 de diciembre entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde y en horario de tarde los días 3, 10 y 17 de diciembre de 7 a 9 de la noche del 12 al 16 de diciembre se esperan las visitas escolares. Esta semana se dieron a conocer los nombres de quienes encarnarán a los Reyes Magos así como al resto de autoridades navideñas que participarán en la cabalgata del próximo 5 de enero. Sus majestades de Oriente ya tienen por tanto representantes algecireños. Los representantes de los Reyes Magos son en esta ocasión Manuel Ocaña Benítez de la Peña El Pito Gabriel Castañeda Blanquer de la Peña Novia del Sol y Adolfo Serrano Cruzeira por parte del Ayuntamiento de Algeciras mientras que el cartero real será Francisco Gutiérrez. Como grandes novedades destaca la elección de una mujer por primera vez como mensajera real que será encarnada por María Luz Ross presidenta de la Asociación de Vecinos La Vía y la incorporación de la figura de la estrella de la Navidad a quien dará vida la cantante y pianista algecireña Tatiana Alves. El alcalde José Ignacio Landaluz cedió las gracias a los que van a encarnar a Reyes y demás autoridades. Le consta que desde el momento en que fueron informados de sus designaciones no han dejado ni un minuto de pensar en cómo va a ser ese momento tan especial en el que encarnen ante tantos niños y niñas la ilusión la alegría y la felicidad. Al acto celebrado ayer tarde acudieron numerosos miembros de la Corporación Municipal así como familiares y amigos de los recién nombrados representantes reales contando además con la actuación de la rondalla Los Aldeanos. Es todo hasta aquí nuestro tiempo dedicado a la información regresan las noticias cada día en nuestras citas informativas habituales. Gracias por su compañía. Adiós.